Música Querida iglesia, como están, estamos tan contentos y tan felices de podernos nuevamente reunir Y este es un tiempo que a mi en lo personal me entusiasma mucho Es el tiempo en donde Dios nos da la oportunidad de poder sembrar en su reino Y quiero compartirles un versículo de la Biblia que habla en Génesis 8.22 En la versión NTV dice Mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche Esta es una palabra tan motivante y tan linda que nos dice que nosotros debemos expectar estos tiempos de Dios En donde Él abre una puerta para poder sembrar Y cada vez que nosotros tenemos esta oportunidad de poner una semilla Tenemos que creer que con esta semilla el reino de los cielos se va a extender Que hermoso que nosotros sepamos que aunque nosotros no podemos ir a todos los lugares Tal vez tú quieres ayudar y apoyar en los barrios marginales de la ciudad O tal vez admiras mucho la labor de los misioneros en otros lugares del mundo Pero yo quiero decirte que con cada diezmo y con cada ofrenda que tú das Puedes ir con estos misioneros, con estas personas de la iglesia Y a través de ellos también ir con Jesucristo nuestro Señor Que es el camino, que es la verdad, que es la vida Que es la única respuesta que tal vez la gente en necesidad tiene En este día yo te animo a creer Que un día tú te presentarás ante Dios y le podrás decir Señor ¿Qué hice? ¿Qué hice cuando estuve en la tierra? Y que Él te muestra el panorama completo y te diga Mira a través de tu dar, a través de tus ofrendas, a través de tus diezmos Mira a dónde llegaste Tal vez te pueda mostrar familias transformadas Te pueda mostrar personas que estuvieron en la indigencia Que pudieron conocer el poder de la palabra de transformación Puedas saber que Cristo pudo ir contigo a una ciudad Cristo pudo ir contigo a una universidad Cristo pudo ir contigo a un pueblo, a una familia Y pudo sacar a las personas de su obscuridad a la luz admirable de Cristo Te animo a dar, siempre dice la palabra que más bienaventurado es el que da, que el que recibe Y podemos ver que el poder de nuestra semilla Al sembrar, nunca, nunca vamos a dejar de cosechar Dios les bendiga Querida iglesia, es tiempo de dar Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país Te animamos a que siembres con gozo y generosidad Porque Dios ama al dador alegre Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente Bueno, qué hermoso es poder estar juntos a través de este medio Y quería comentarles un poquito lo que yo viví hace algunos meses Una experiencia maravillosa que fuimos con mi esposo a conocer Galápagos Por nuestros 35 años de matrimonio Y realmente me quedé maravillada y sorprendida de toda la belleza de la creación Experimenté cosas que nunca lo había vivido en mi vida Como sumergirme en el mar y ver toda la cantidad de peces Sus colores, animales marinos Cosas que tal vez nuestros ojos no pueden ver naturalmente o cotidianamente Lo pudimos ver y experimentar Y pude ver que a través también de la creación Dios se manifiesta como un Dios tan maravilloso y tan grande Y bueno, dentro de esa creación siempre me ha sorprendido a mí El proceso de transformación que tienen las mariposas Alguna vez estuve también en Mindod viendo el mariposario Y ver cómo el Señor opera de esa manera Por eso el nombre de mí y el título de mi enseñanza es Efecto mariposa Porque creo que la naturaleza mismo nos permite ver Cómo Dios obra en la naturaleza Y todos podemos conocer, hemos conocido que las mariposas No siempre son de esa forma No siempre tienen esos colores maravillosos Sino que comienza su transformación desde que la mariposa pone los huevos Y luego esta mariposa se convierte en una oruga Y luego esta oruga se convierte en unas crisálidas Que son como unas hojas que se cuelgan Y luego de este proceso llega a ser la mariposa Pero yo leía que este proceso de transformación de las mariposas No se la hace de repente Esta metamorfosis de la mariposa Tiene que tener un tiempo Y cuando la oruga empieza su proceso de transformación Se queda quieta Se detiene Y se queda quieta por varios tiempos Inmóvil Provocando que el cambio de su naturaleza Venga del interior al exterior Y cuando yo veía esto en la naturaleza Dios me hablaba Que también a través de su palabra Él nos pide muchas veces que nos quedemos quietos Como un prerequisito para que logre cambios profundos en nuestro interior Entrar en un reposo significa que Empecemos a registrar Cuando nos detenemos un momento a meditar Puedas registrar lo que estás viviendo Puedas registrar lo que tu corazón siente Y más importante que es en la quietud Y es en ese lugar de reposo De tranquilidad En donde podemos verdaderamente escuchar la voz de Dios Y cuando uno escucha la voz de Dios Que no es una voz Si no la voz interior nuestra Nuestra misma voz hablando a nuestro corazón Dios hace cambios profundos Y hace que nuestra vida se mueva Y hace que las cosas tengan un cambio y una transformación El Señor Dios nunca cambia Dice que en Él no hay mudanza ni variación Pero las cosas que Él creó La naturaleza en sí siempre cambia Como leímos en el versículo de las ofrendas Siempre hay frío o hay calor Hay verano o hay invierno Hay día o hay noche Es decir que en las circunstancias Las cosas cambian constantemente Pero Dios no cambia Pero en medio de esos cambios que podemos tener A veces podemos ver la vida como una montaña rusa Como un carrusel En donde a veces estamos muy bien Económicamente Pero de pronto viene una caída Y nos vemos en otra circunstancia de escasez En todos estos movimientos que nuestra vida nos da A veces estamos gozando de excelente salud Pero de pronto viene una enfermedad repentina Puede llamarse una gripe O cosas más fuertes Y en estos cambios que tenemos que vivir en nuestra vida El Señor te dice Detente un rato y quédate quieto Salmos 46.10 En la versión NTV nos dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Entonces qué importante es que en un mundo tan agitado Como el que vivimos En donde todo es el corre-corre En donde la gente quiere todo Que sea rápido a microondas En donde esperar es a veces muy difícil Para las personas Hay una sensación de intolerancia Cuando estamos manejando La gente ni bien pasa el semáforo Esa gente quiere rápidamente cruzar Y en segundos en donde tú no pasas Y la gente te pita Y todas las adversidades de los días Nos quitan el tiempo de poder estar quietos Calmarnos y pensar Y eso nos pasa que desde que nos despertamos Tal vez hasta que anochece No hemos parado un instante Y el Señor nos llama a todos Como su pueblo Como su iglesia A sentarnos Así como nos sentamos Y tomamos un tiempo para comer Para descansar de nuestra rutina Nos tomamos un tiempo para alimentarnos Así El Señor nos llama en esta hora A quedarte quieto Y saber que Él es Dios Es importante alimentar nuestra alma Dice la palabra Que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y que es importante Es tomar este tiempo En el día Sea en la mañana Sea mediodía Sea en la noche Para escuchar a Dios Para escuchar esa voz Que te va a animar A seguir adelante Que te va a alentar A que las cosas que estás pasando No van a durar para siempre Y esa voz apacible Y dulce de Dios Que siempre, siempre Te llena de su paz Entonces Este día Yo quiero animarte A que Creas que el Señor Puede hacer una transformación En tu vida Cuando tú te acercas a Él Así como la oruga Nunca tal vez imaginó Si la oruga Se podría ver en un espejo Y verse como un gusano feo Tal vez nunca dijo Me voy a convertir En una hermosa mariposa De colores Y así hay circunstancias En nuestra vida Que nos hacen ver Como que el todo Ya estaba acabado Hay veces Yo me he sentido así Siento que ya Estoy como arrastrándome Con las situaciones Antes de conocer al Señor Me sentía tan mal Con la situación Que vivía Que realmente Nunca pensé Que el Señor Iba a hacer Un milagro De restauración En mi vida personal Y que yo quiero animarte Aunque veas Un panorama Que no es tan bueno Tal vez un panorama En negro y blanco En grises Un panorama triste De tu vida Tal vez un divorcio Tal vez un problema Sentimental Tal vez puede haber sido Que estás inmoscuido En drogas En alcohol En cosas Que tú piensas Nada en mi vida Vale la pena Y me veo como algo Que realmente Es desechable El Señor te dice ahora Que esto puede Y va a cambiar Que todas las experiencias De tu vida Te van a brindar El bagaje necesario Para llegar A madurar Y para ser Parte de este proceso De transformación De tu vida Entonces Primera cosa Que Debemos pensar Es estar quietos Y escuchar La voz de Dios Lo segundo Es que el Señor Te dice Que Él Lo que comienza Lo perfecciona Y lo acaba Filipenses 1.6 Dice Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente terminada El día El día Que Cristo Jesús Vuelva Entonces Que importante Es saber Que tenemos Un Dios Que sigue Trabajando Por nosotros Que no se duerme Dice El que Ama mi alma Generalmente Generalmente Cuando hablamos De cambios De transformaciones No pensamos En mi cambio En mi transformación Generalmente Lo que se nos viene A la mente Es que todo el mundo Cambie Que mi situación Económica Cambie Que el carácter De mi esposo O mi esposa Cambie Que mi hijo Cambie Que mis padres Cambien Que mis compañeros Cambien Pero Tenemos que meditar Que el cambio Viene Desde nuestro Interior Entonces Muchas veces Nos quejamos Por las cosas Que vivimos ¿Por qué me pasa Esto? ¿Por qué? Si tengo mala Suerte Si estoy diciendo Soy buena ¿Y por qué Recibo esto? Muchas veces Nos quejamos De las cosas Que estamos viviendo Pero En lugar De estarnos Quejando Lo que La palabra De Dios Nos anima Es A que Meditemos En la palabra Que sepamos Que tenemos Un Dios Que está Trabajando En nosotros Y que Un verdadero Cambio No existe Si no Es un cambio Interior No porque Me vea Más bonita No porque Me vea Mejor No porque Utilice Zapatos Nuevos No porque Me cambie De ropa No porque Me haga Digamos Operaciones Para verme Mejor Exteriormente Eso me garantiza Sentirme Bien Realmente Cuando uno Busca Un cambio El verdadero Cambio Que transforma Y que Y que hace Que tu vida Cambie Es el cambio Interior Y muchas veces Pensamos Que la vida Va a durar Para siempre Y no nos Detenemos A mirar Que Detrás De cada Decisión Que hago Diaria Hay un Resultado Y es Importante Cuando yo Puse Este Título De mi Enseñanza Del efecto Mariposa Investigué Un poco Que significa Esto Y dice Que es una Teoría El efecto Mariposa De que Si tenemos Dos mundos Paralelos En donde Todo es Exactamente Igual Pero a Un mundo Le añades Una Una sola Mariposa Más El aleteo De esa Mariposa Lo va a Cambiar Todo Dice Esta Teoría Que El simple Aleteo De una Mariposa Puede Provocar Cambios Tan radicales En la Atmosfera Que Podrían Alterar Aún La Trayectura De los Tornados Que Quiero Decir Y Transmitir Con Esto Que La Vida Está Llena De Decisiones Y El Señor En su Palabra Nos Dice Que Nos Presenta Ante Nosotros Con Ese Libre Albedrío Que Nos Ha Dado El Bien Y El Mal Y Que Siempre Nos Aconseja Que Nos Inclinemos Hacia El Bien Porque Entonces Vamos A Poder Ver Todas Las Bendiciones Que El Señor Ha Preparado Para Nosotros Entonces Qué Importante En Este Día Que Tú Puedas Tomarte Un Tiempo Y Decir Cómo Está Mi Vida Hacer Un Análisis Y Decir Yo No Quiero Que Esta Vida Siga Igual Si No Quiere Que La Vida Suya Siga De Esa Manera Siga Sufriendo Siga Entristecida Siga Entristecido Siga Abatido Siga Sin Fe Pues Entonces Tenemos Que Tomar Buenas Decisiones Y Y Como La Oruga Le Costó El Tomar La Decisión De Quedarse Quieta Cuando Era Una Crisálida Y Esperar Su Transformación Así Como Seres Humanos Debemos Elegir Bien Las Cosas Porque Las Decisiones Vienen Del Corazón Yo Puedo Decidir Yo Debo Decidir Hacer Cambios En Mi Vida Cuando Yo Comienzo A Experimentar La Presencia De Dios En Mi Vida Elijo No Seguir Bebiendo Elijo No Seguir Fumando Elijo Terminar Una Relación Que No Es Dentro Del Matrimonio Separarme De Un Hombre Que No Es Mi Esposo O Separarme De Una Esposa De Una Mujer Que No Es Mi Esposa Elijo No Tener Relaciones Si Soy Soltero No Tener Relaciones Fuera De Matrimonio Elijo No Abrir Un Hueco Para Tapar Otro Hueco Elijo No Pedir Prestado Al Churco Elijo Elijo No Caer En Depresión Elijo Levantarme Y Todo Esto Se Llama Que Elije Ser Prudente Cuando El Señor Dice Que Hay Dos Tipos De Personas Unas Que Son Insensatas Y Otras Personas Que Son Prudentes Habla De Que La Prudencia Es Discernir O Distinguir Lo Que Está Bien Y Lo Que Está Mal Y Actuar En Consecuencia Con Lo Que Quiero Recibir Prudencia Es Actuar Con Con Conciencia Que Importante Eso Tengo Que Ser Consciente Que Si Es Que Yo Sigo Tomando Bebiendo Que Es Lo Que Voy A Conseguir Ruina Para Mi Casa Que Si Yo Sigo En Una Relación Ilícita ¿Qué Es Lo Que Voy A Conseguir Un Matrimonio Destrozado Hijos Que Tal Vez Ya No Se Puedan Criar O Con La Madre O Con El Padre Porque Se Desbarató Tu Matrimonio Entonces Si Elijo Seguir Deudando ¿Qué Es Lo Que Voy A Lograr Voy A Lograr Que Se Haga Una Bola De Nieve Que Luego Estas Deudas Se Hagan Impagables Todo Es Una Decisión Y La Biblia Dice Que No Nos Debemos Acostumbrar A Las Cosas Que Vivimos Y A Las Cosas Que Pasamos La Gente Tiende A Acostumbrarse Bueno Esta Es Vida Esta Es La Cruz Que Debo Llevar Y Tengo Que Vivir Con Un Esposo Borracho Con Una Esposa Peliona No La Vida Nos Dice No Te Acostumbres A Esta Manera De Vivir Romanos 12 2 Nos Dice No Imiten Las Costumbres Ni Las Conductas De Este Mundo Más Bien Dejen Que Dios Los Transforme En Personas Nuevas Al Cambiarles Que La Manera De Pensar Entonces Aprenderán A Conocer La Voluntad De Dios Para Ustedes La Cual Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta Entonces Que Es Lo Que Nos Aconseja La Palabra Nos Aconseja Que No Nos Acostumbremos A Las Cosas Que Vivimos Pero Que Más Bien Dejemos Que Dios Nos Transforme Una Vez Más En Donde Nos Pueda Transformar Dios Si no Cuando Nos Aquietamos Nuestra Alma Así Como El Rey David Decía Aquietate Alma Mía Y Bendice Al Señor Debemos Dejamos Dejar Que Dios Nos Transforme En Personas Nuevas Esta Transformación De Mi Ser Interior Es Como Esa Metamorfosis Que Habíamos Hablado Es Un Tiempo Que Muchas Veces Tal Vez Tome Un Tiempo Ninguna Transformación Es De La Noche A La Mañana Las Transformaciones Toman Su Tiempo Pero Cuando Nosotros Vemos El Resultado Es Hermoso Ver El Resultado De Haber Invertido Tiempo En Buscar De Dios Es Hermoso Ver El Resultado De Haber Invertido El Tiempo De Escuchar A Dios De Haber Podido Morir A Todas Las Cosas Que Tal vez Yo Pensaba Que Estaban Bien Pero Que Dios Me Decía Deja Esta situación Deja Este Este Vicio Deja Esta Situación Que Te Está Haciendo Daño Deja Esta Tristeza Deja Esta Luto Porque Aun Cuando Los Seres Queridos Nuestros Se van De Esta Tierra Hay Un Tiempo De Luto Pero El Luto No Puede Durar Años Décadas Porque Entonces Tu Vida Va A Convertirse En Una Vida De Constante Luto Entonces Ni La Oruga Ni Nosotros Podemos Escapar Del Proceso De Transformación Y La Oruga Quiere Se Dispone A Transformarse Aunque Toma Tiempos O Toma Días Mire Como Tan Bella Es El Universo Que Dios Creó La Naturaleza Que En Los Animales Podemos Nosotros Aprender Cuando El Águila Ve Que Ha Envejecido Toma Un Tiempo De Desplumarse De Cortar Su Pico Y De Esperar Que Nuevamente Le Salgan Plumas Nuevas Porque Siente Que Ha Envejecido Y Cuantos De Nosotros Necesitamos Renovar Nuestra Vida Y Ver Una Transformación En Nuestro Ser Interior Y Tan Importante Es Que La Oruga No Espera Que Ahí Quieta De Que Venga Un Viento Y Cambie Que Venga La Lluvia Y La Cambie La Oruga No Espera Del Exterior Su Transformación La Oruga Sabe Que La Crisálida Reventará Y Del Interior Va A Salir La Mariposa Entonces No Esperemos Que Las Personas Cambien No Esperemos Que Nuestra Situación Cambie No Esperemos Que Tu Hijo Cambie De Actitud Para Nosotros Cambiar Es hora De Poder Reflexionar Y Decir Señor No Quiero Seguir En Esta Posición Y La Transformación No Viene Sola Todo Proceso De Transformación Es Buscando Cambios Nada Viene Por Osmosis Nada Viene Con Solo Querer Dice Que El Cielo Está Lleno De Personas Que Tenían Buenas Intenciones Pero Que Nunca Llevaron Sus Intenciones A La Acción Entonces Qué Importante Es Renovar Nuestro Entendimiento Con La Palabra De Dios Y Esperar Hacer Cambios En Nuestras Decisiones Dice La Biblia Que Somos Vasijas En Las Manos De Dios Y Qué Importante Es Dejarnos Transformar Por El Señor Decir Dios Mi Orgullo Pienso Que A veces Hasta Me Enorgullecido Por Por Mi Orgullo Pero Señor Hoy Quiero Cambiar Ese Orgullo Por Un Espíritu Afable Por Un Espíritu Manso Por Un Espíritu Humilde Entonces Así También Nosotros No Podemos Evitar Ser Transformados Porque Somos Espíritu Alma Y Cuerpo Y El Cuerpo Surge Sufre Transformaciones ¿Verdad? Cuando Somos Adolescentes Las Mujercitas Cuando Nuestros Pechos Comienzan A Crecer Duele Esa Transformación De Niña A Mujer Y Dios Nos Creó Para Ser Cambiados Dice La Biblia Y Esta Es Una Palabra De Ánimo Que El Señor Nos Llevará De Gloria En Gloria Y De Victoria En Victoria Es decir Nos Va Llevar Un Día A La Vez A Cosas Nuevas Cuando Tomamos Esta Decisión De Buscar De Dios Y Dejarnos Transformar Por Él Van A Venir Días De Victoria Días De Gloria Días De Transformación A Veces Caeremos Como Dice La Palabra Si Siete Veces Cae El Justo Pues Siete Veces Se Levanta Pero Lo Más Lindo Y Más Bello Es Que El Señor Nunca Nos Deja Caídos Amén Proverbios 14 15 Dice Los Prudentes Y Es En La Segunda Dice Los Prudentes Examinan Cuidadosamente Sus Pasos Que Dicen Nuevamente Los Prudentes Que Habíamos Dicho Antes Que Es La Prudencia El Poder Escoger Bien No Cierto Es Actuar Con 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 Dice Los Prudentes Examinan Cuidadosamente Sus Pasos Y Tal vez Tú Estás Pensando Ya No Tengo Salida Este Es Mi Fin Pero Yo Quiero De Parte De Dios Decirte Que Los Sueños No Tienen Fecha De Vencimiento Que Los Sueños Solamente Tienen Escalones Que Subir No Es Que Hoy Siento Y Quiero Esto Y Enseguida Como Una Espuma Subo Al Lugar Donde Quiero Llegar Pero Se Necesita Un Trabajo Un Trabajo Constante Para Poder Seguir Subiendo En Lo Que Yo Quiero Y Deseo De Mi Vida Amén Y Este es Un Mensaje Para Decirte Que Primero Dios Te Ama Que Luego Que Jesús Dio Su Vida Por Ti Porque Te Amó Tanto Dios Que Dio A Su Hijo Para Que Él Venga Y Salve Tu Vida Y Te Restaure Y Que En Este Proceso De Conocerle A Dios Dios Quiere Cambiarte Y Dios Quiere Cambiar Tus Situaciones Y Dios Quiere Cambiar También Las Cosas Que Tú Sientes Y Las Cosas Con Las Que Te Has Acostumbrado A Vivir Dios Quiere Llevarte Del Miedo A La Confianza Dios Quiere Llevarte De La Confusión De Una Un Alma Perturbada De Un Alma Desesperada A Un Alma Que Tenga Paz Dios Quiere Llevarte De La Atadura De La Atadura De Un Vicio De La Atadura De Una Relación De La Atadura De Un Carácter A La Libertad Dios Te Quiere Llevar A Ti Y A Mí Del Dolor Al Poder Por Eso Tenemos El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Nos Ayuda En Nuestras Debilidades Lo Que No Me Parece Que Es Imposible Lograr Posible Es Para Nuestro Dios Cuando Ponemos Nuestra Confianza Plenamente En Él Él Nos Puede Llevar Del Orgullo De Un Corazón Orgulloso Altivo A A Corazón Humilde También Te Puede Llevar De Una Mentalidad Escasa De Una Mentalidad De Pobreza De Una Mentalidad De Ruina Tal Vez Estuviste Acostumbrado Que Tus Padres Que Tus Abuelos Que Tus Bisabuelos Vivieron En Ruina Y En Pobreza Y Piensas Que También Ese Es Tu Destino Pero El Señor Dice En Su Palabra Que Él Te Va Porque Todo Lo Puedes En Cristo Que Te Fortalece El Señor No Quiere Que Tengamos Una Un Espíritu De Víctimas Un Espíritu Aquejadumbrado Un Espíritu Que Solamente Me Lamento Por Lo Que Me Pasa De Conmiseración El Señor Nos Quiere Llevar De Ser Víctimas De Las Circunstancias A Ser Vencedoras Ya Basta De O Vencedores Ya Basta De Sentirnos Que Porque Mis Padres O Porque Mi Situación O Porque Mi Destino Es Así Me Siento Como Una Víctima De Las Circunstancias El Señor Te Dice Que En Él Tú Eres Más Que Vencedor Porque Dice Que Quien Vive En El Corazón Es Jesucristo Quien Vive En Nuestros Corazones Es El Señor Jesús Y Dice Que El Que Vive En Mi Es Mayor Que Cualquier Circunstancia Que Estás Viviendo El Señor Quiere Llevarte De Las Adicciones Al Dominio Propio Del Egoísmo A Una Vida De Servicio De Una Vida De Decir Solo Yo 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 Soy La Que La Que Importa Yo Soy El Que Importa A Una Vida De Pensar En Los Demás De Vivir También Por Los Demás De Vivir Ya No En Lo Natural En Lo Que Mis Ojos Ven Yo Estoy Sintiendo Un Dolor Y Creo Que Es Cáncer Yo Estoy Viendo Que La Situación No Cambia Que Estoy Sin Trabajo Y Creo Que El Resultado Va A ser Que Me Van A Quitar Mi Casa Eso Es Ver Las Cosas En Lo Natural Pero El Señor Siempre Nos Lleva A Vivir Una Vida En Sobre Natural Como Le Decía A Marta A María En El Evangelio De Que Cuando El Señor Le Resucitó A su Hermano Lázaro Ellas En Su Parte Emocional Y Física Y Natural Decían Llegaste Tarde Señor Y A mi Hermano Murió Hace Cuatro Días Y Hasta Apestando Ya No Hay Nada Que Hacer Pero El Señor Les Dijo No 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 Se Llevó A Creer Y Les Dijo Yo Les Digo Solo Crean Y Verán La Gloria De Dios Solo Crean Y Verán La Gloria De Dios Que Que Fue Lo Siguiente Que Pasó Que El Señor Le Dijo A Lázaro Levántate Y Él Se Levantó De Entre Los Muertos Hay Una Bendición Cuando Nosotros Le Creemos Al Señor Para El Que Cree Nada Es Imposible Pero Fe Dice Por Otra Parte La Palabra Es Imposible Que Le A Dios Entonces Dios Nos Quiere Llevar A Una Nueva Dimensión Incluso Él Quiere Visitarnos Incluso Él Quiere Que Lo Recibas En Tu Corazón Le Diga Señor Estoy Solo Estoy Triste Estoy Abatido Y Que Él Le Puedas Abrir La Puerta Para Que Él Viva Contigo Y More Contigo Cuando Esto Sucede Esta Maravillosa Experiencia Que Yo La Viví Hace 23 Años Cuando El Señor Visita Nuestras Vidas Las Cosas Comienzan A Cambiar Y Los Milagros Comienzan A Suceder Cuando Cuando Señor Llega A Nuestra Vida Entonces Hay Un Quebrantamiento Profundo En Nuestro Corazón Hay Un Arrepentimiento Genuino Hay Un Entendimiento Del Bien Y Del Mal Las Cosas Que Yo Llamaba Buenas Hoy Las Veo Como Verdaderamente Son Como La Palabra De Dios Dice Las Cosas Malas Son Malas Y Las Cosas Buenas Buenas Y Comienzo A Ver Las Cosas Con Los Ojos Que Dios Quiere Que Vea Amén Entonces Él Quiere Visitarte Y Quiere Llevarte A Un Cambio De Mentalidad Como Decía En Romanos A La Renovación De Tu Entendimiento A La Renovación De Tu Mente Y A La Renovación De Tu Corazón Que Va Provocar Un Cambio De Dirección No Vas Más A Ser La Misma Persona Cuando Uno Conoce Al Señor Nunca Más Vuelve A Ser La Misma Persona Y Tal Vez Tu Estás Viviendo Batallas Luchas Y Tu Dices Que Fácil Es Decir Pero Te Digo Que Dios Está Irrumpiendo En Nuestras Vidas Cuando Estamos Con Esas Batallas De Salud Esas Batallas Financieras Esas Batallas En Las Familias Y Él En Cada Lucha En Cada Lucha Que Tienes Está Preparando Para Plantar Su Semilla En Este Día Quiero Decirte Que El Espíritu Santo Cuando Nosotros Tenemos Una Batalla El Espíritu Santo Comienza A Través De Su Obra Hacer Surcos En Nuestros Corazones Cuando Una Tierra Está Dura Un Corazón Está Dura Tiene Que Venir El Arado Tiene Que Venir Una Máquina Y Abrir Surcos Para Que Para Que La Semilla Se Pueda Sembrar Y Esa Esa Obra Maravillosa De Dios En Nuestras Vidas Un Corazón Duro Un Corazón Que No Es Penetrable Nada El Señor Y Su Espíritu Santo Comienza A Labrar Nuestra Tierra De Nuestro Corazón Y Hacer Unos Surcos En Nuestro Idioma En El Quechua Dice El Guacho ¿No Cierto? Hacer Esos Surcos Hacer Esos Canales A Preparar El Corazón De Nosotros A Quitar Todas Las Espinas Todas Las Piedras Todas Las Suciedades Y Empieza Cuando La Empezamos A Buscar Y A Conocer Comienza A Retirar Costumbres Hábitos Que Hemos Tenido Malos Hábitos No Buenos Hábitos Sino Malos Hábitos Comienza A Retirarlos Y Comienza A Preparar El Corazón Para Que Su Tierra Su Semilla Pueda Ser Sembrada En Esa Buena Tierra Entonces Tan Importante Decir Que Cambiemos Nuestro Enfoque Que Si Nosotros Ponemos Nuestros Ojos En Dios Como Habla La Palabra Dice Que Nos Enfoquemos En Las Cosas Celestiales Que Son Buenas Porque 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 Toda Toda Buena Noticia Viene Del Cielo Y El Señor Nos Dice Deja De Enfocarte En Tu Problema Cambia El Enfoque De Enfoque Y Vas A Notar Cómo Tu Vida Comienza A Cambiar Juan 3 30 Dice Él Él debe Tener Cada vez Más Importancia Y Yo Menos A Quien Se Refiere Él El Señor Jesucristo El Espíritu Santo El Padre El Hijo El Espíritu Santo Deben Tener Una Mayor Importancia En Mi Vida Que Yo Tal Vez Siempre Me Enfoque En Mí Mismo Y Nunca Pude Salir De Este De Este Capullo Para Buscar De Dios Pero Hoy Es Necesario En Otra Versión Dice Que Dios Crezca Para Que Yo Mengue Esta Es Una Invitación A Toda La Iglesia Porque Cristiano Que No Se Arrepiente Cristiano Que No Busca De Dios Cristiano Que No Busca En La Palabra Que No Ora Cristiano Que No Se Toma Un Tiempo Es Un Cristiano Que No Va A Crecer Es Un Cristiano Que Se Va A Quedar Estancado En Sus Problemas Pero Hoy Es Necesario Que Cambiemos Nuestro Enfoque Y Con Esta Palabra Termino Diciéndote Que Busques Ayuda Y También Busques Participar En Todo Lo Que Nuestra Iglesia Comunidad De Fe Nos Ofrece Hay Muchos Ministerios En Donde Tu Enfoque Puede Cambiar El Ministerio Maná Del Cielo Es Un Enfoque Al Servicio A Los Demás Y Hay Muchos Ministerios En Donde Tú Puedes Sentirte Que Tu Vida Es Productiva Que Tú Tienes Un Propósito Aquí En La Tierra Busca Correr Con La Visión Que Como Iglesia Tenemos Es Verdaderamente Hermosa La Obra Que Dios Va Hacer Y La Transformación Que Vas A Tener Cuando Tú Dejes De Pensar En Tus Problemas En Ti Mismo Y Comiences A Buscar Una Transformación De Tu Ser Interior Esta Es Mire La Palabra De Dios Dice Que De Que Nos Vale Ganar El Mundo Si Perdemos Nuestra Alma Tal Vez Pensamos Y Estamos Luchando Uno Y Otro Día Por Alcanzar El Dinero Para Pagar Un Arriendo Unas Pensiones Comprarme Una Casa Un Carro Y Mi Vida Se Desenvuelve Solamente En Buscar Eso Pero Dios Dice En Su Palabra Busca El Reino Y Hay Una Invitación Tan Importante Que Es De Conocer Al Señor De Hay Un Paso Primero Que Es De Poderle Decir Señor Te Necesito Señor He Vivido Mi Vida Como Yo Pensé Que La Podía Vivir Pero Realmente Mis Resultados No Son Buenos Y Hoy Entiendo Que Necesito Buscar De Ti Hoy Entiendo Que Sola O Solo No Voy A Poder Señor Por Lo Tanto Me Arrepiento De Haber Vivido Una Vida Alejada De Ti Me Arrepiento De Haber Vivido Una Vida Con Un Enfoque Solo En Mis Problemas Y En Este Día Quiero Abrir Mi Corazón Para Decirte Señor Que Seas El Señor De Mi Vida Si Usted Puede Hacer Esta Oración Conmigo Y Decirle Señor Te Necesito He Pecado Contra Ti He Pecado Contra El Cielo Pero Hoy Me Arrepiento Y Me Arrepiento De Corazón Quiero Cambiar Mi Vida No Quiero Ser La Misma Persona Y En Este Día Yo Te Entrego Mi Corazón Para Que Tú Vengas Y Habites En Él Nunca Más Quiero Sentirme Sola Nunca Más Quiero Sentir Que No Tengo A Nadie A Quien Recurrir Hoy Decido Creer Que Tú Vas A Hacer Desde Hoy Para Siempre Mi Vida Mi Señor Mi Salvador En El Nombre De Jesús Te Acepto En Mi Vida Y Te Acepto En Mi Corazón Y Con Esta Aceptación Renuncio A Todo Lo Que Las Tinieblas Quisieron Hacer En Mi Vida Gracias Dios Por Hacerme Hoy Parte De La Familia De La Fe Gracias Dios Amén 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 Amén